Ingresé a trabajar con el Coro Polifónico de Fino Curiche este año y es la primera vez que vengo a la universidad. Me parece increíble la infraestructura que tiene y me emociona ver que las universidades públicas puedan llegar a tener estas instalaciones maravillosas. Estar aquí en la biblioteca me parece que es un lugar hermoso para poder presentar este repertorio que traemos con el grupo y participar de esta experiencia con el grupo para mí es muy importante porque creo que hay que apoyar todas estas expresiones que nacen de la juventud y que nacen en las instituciones públicas como el Conservatorio Provincial de Música y que hay que estar y que hay que acompañar y hay que fortalecer todo lo que uno pueda por lo menos yo como agente cultural me parece que es importante estar presente y apoyar este tipo de actividades. Como un referente del arte, de la música, ¿qué opinión le merece a usted respecto a aquellas personas que a lo mejor no se animan a participar de estas expresiones? ¿Cuál sería su consejo? ¿Lo que usted podría aportar respecto a eso? Bueno, yo creo que no hay ni edad ni limitación que pueda existir en nadie para poder formar parte de este tipo de propuestas, por supuesto que tendrá que ver con el nivel al que uno quiere alcanzar, por supuesto que si uno quiere llegar a un nivel profesional, bueno, existe una exigencia particular para poder alcanzarlo, pero participar sobre todo de los grupos corales es una experiencia muy hermosa, muy significativa para la vida personal, no solo el hecho de hacer música, sino de participar de grupos y grupos que tienen una dinámica muy particular porque en los coros se generan cuestiones con las emociones muy particulares y se generan vínculos muy hermosos, entonces es una actividad muy linda para hacer, sea en el ámbito de la vocación simplemente o de la profesión, por supuesto que va a requerir una formación intensiva, pero no hay que perderse la oportunidad. ¡Gracias!